Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa Will Smith Móntate en la nave, tú no viene en el for speed Y el comay que te está rompiendo en el LG Sobre esos locos La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Tu cerra ron ron es como a Tito Tu cerra ron ron es como a Tito Ella quiere que le falta el C-U-L-O Se me ponen cuatro y me la peliculio A mí en la calle me dicen S-H-U-L-O Demite cuando no viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de me de DJ Quiere que me capriche pa' que me la chiche Hace tiempo le pagué el switcher Más que sea biche, le está prefiero a biche que berrinche Estoy puesto que está sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Valiroso como Floyd para darte el ojo Te lo maté tan yo hoy Te la solto mi roll roll Esto era interesante Tú te la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero verte en forma en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chico, chico Esa noche quiero besarte pero lento Tocar todo tu cuerpo A tus puntos y yo siempre te lo encuentro Déjame tocarte como un instrumento Me, me, me llamaron de Colombia Yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chupi mío Que llegaron los aparatos 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 Hoy me preguntaron Que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté Y yo contesté Cervezado por su boquilla Nunca se enfanda No se deja ver Pero se le nota a su tanga Escuchando reguetos En un cápsulo Una nota en plus Ando manejando Por las calles Que me desaste Oyendo las canciones Tú enamoricaste Te diría que volvieras Pero eso I remember When we were kids and We'd sneak out With your parents Fakka They ingress me So I'd shoot in stars Yeah We were collecting memories So You were my first love But my one and only That warmth is coming Back around Oh Flames are sparkling And our hearts connected Radiating The young woman So Now Que se mueve Que se mueve En exceso velocidad Porque tiene la pilita 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 Yo te extraño hoy, el asunto ni el horror. Quieren de los bleachers, ni este me es DJ. Quiere que me encapriche, pa' comer la chiche, chiche. Hace tiempo le pagué el switcher. No es que sea biche, él es que prefiero a biche que berrinche. DJ Garzú. Estoy puesto pa' coger. Oh, 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 oh. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Si tú sabes que yo estoy buena, huh. Conmigo se gasta la quincena. Me como la manzana porque la vida está buena. Mueve todo eso que pa' eso se hizo. Pa' el calor, poca tela. Derrumba, voy pa' la favela. Llegó la mexicana plantando banderas. Del body viral como la moja de arena. En el party a mí nadie me frena. Shake it, break it, muévelo. Don't stop, turn it, move. Me, 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 me. Tú estás chucky, cara linda, besé media puti. Tu gato te dejó sola en la disco. ¿Qué? Cabrón, qué rookie. Fuente en cuatro, maneja la nalga. Como un patino 360 en escape. Y me la robé. Eh, 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 eh. Contra la pared. Eh, eh, eh. Yeah. Mmm. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Contra mi mútuo, mami. Contra mi diáles. Contra mi diáles. ¡Suscríbete al canal!